Vamos a seguir hablando con más personas en esta mañana, en este caso vamos a hablar con un buen amigo que se mueve mucho en las redes y que ha estado muy pendiente a lo largo de toda esta crisis migratoria a través de ese grupo en Facebook, el Tú No Eres de Arquineguín, sino pues estando muy pendiente, como digo, de toda esta situación. Él es David Suárez. David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Alejandro, buenos días. Y todos los oyentes. Bueno, lo primero, David, ¿qué tal? Como, bueno, ya lo de ayer, como hemos comentado desde las nueve de la mañana, bueno, podíamos pensar muchas cosas, pero lo sucedido ayer ya es algo lamentable, como yo creo que es el calificativo que se le ha puesto a lo ocurrido durante la tarde de ayer, que ya era, parecía una película, ¿no? Ya lo de ayer, Alejandro, ya es la gota que colmó el vaso, en mi opinión. Y lo de ayer fue un auténtico atropello y, vamos, lo que se vivió aquí es... La verdad que ya esto debería de un punto final aquí ya y esto hay que vivirlo. La verdad que quien no esté aquí puede opinar, puede decir lo que quiera, pero quien no lo esté viviendo aquí no va a sentir lo que estamos viviendo nosotros. Sí, porque lo que empezó con una broma, ¿no? Aquí lo han comentado incluso todos los que empezaron a vivir esto en el mes de agosto, cuando se instaló aquellas primeras carpas, pareció que era una solución puntual, pero claro, de puntual ha pasado de momento a definitiva, porque por más que se ha prometido por activa y por pasiva la solución, la solución no llega. Y bueno, los últimos datos hablan de 2.600 personas sobre ese cacho de muelle. 2.600 personas y perdona que te corrija, porque es verdad que la primera alarma fue cuando pusieron las carpas, pero acuérdate que antes de las carpas estábamos protestando porque abandonaban pateras en el muelle. O sea, dos meses antes de agosto el pueblo se estaba protestando porque abandonaban pateras. Entonces, esto lejos de dar pasos hacia adelante, lo que estamos dando son pasos hacia atrás. O sea, cada día está peor. Así es, sí, sí. Ya lo que pasó el martes, ya esto es inconcebible, esto hay que buscar una solución ya. Ayer, lo que pasó con la liberación de 200 personas, gracias a que la alcaldesa estuvo bastante ágil, porque ¿de qué hubiéramos estado hablando hoy de 200 personas ahí en la calle sin recursos, sin saber a dónde ir? Porque unos tiraban para la montaña, otros para... Se veían las caras que iban con buena intención porque es que estaban desorientados. Pero ¿de qué hubiéramos estado hablando hoy en este pueblo si esas 27 personas llegan a estar aquí en el pueblo hoy? Así es, sí, sí, sí. ¿Qué hubiese pasado, no? Porque luego la reacción de cada ciudadano también es libre, que de eso hemos estado hablando a lo largo de ya estas dos horas, que es donde nos queremos centrar, ¿no? En la preocupación. David, tú has estado muy activo en las redes, los comentarios han sido muy diversos. Siempre, eso sí, hemos defendido la gran mayoría de los ciudadanos de este municipio, que la situación, sobre todo de manera humanitaria, esa ha sido siempre la postura del Ayuntamiento de Mogán y también de la alcaldesa Onalia Bueno, la defensa de los derechos humanos, que estas personas no podían estar sobre este muelle en esas altas temperaturas en verano. También ahora, ¿no?, que están habiendo altas temperaturas. Ya veremos si, como apuntan, al final de esta semana puede llegar algo de lluvia. O sea, siempre hemos defendido eso, ¿no?, que a estas personas había que darles otro trato. Pero claro, evidentemente una solución, una situación que no se soluciona, hace que luego las opiniones y, en este caso, la reacción de la gente, pues sea la que es y la que hemos visto y la que tú también has podido ser testigo de muchos comentarios en las redes sociales. Claro, es que cada solución que toman es que parece que es peor que la situación que ya tenemos. Es verdad que en el muelle están hacinados, hay muchas personas en pocos metros cuadrados, pero claro, cuando toman la solución, y la solución es soltarlos en el pueblo sin recursos, sin un sitio donde dormir, y desorientados que no saben a dónde van, claro, que la solución que toman es para, no es un paso hacia adelante, sino es un paso hacia detrás. Y eso es lo que yo entiendo los vecinos que están asustados, porque se ve que yo los vi, yo vi a un grupo allí y se ve que son gente indefensa. A mí me vinieron a pedirme como que querían cargar el teléfono en la puerta de mi casa. Y claro, pero la sensación de descontrol es lo que inquieta a los vecinos. Y claro, y que son muchos meses ya con un problema. Y claro, han pasado por aquí, solo falta pasar, vamos. Han pasado políticos de otra clase, han pasado ministros, el delegado del gobierno. Y claro, si esa gente que es la que tiene que buscar soluciones, no encuentra la solución, entonces tú imagínate el sentimiento de esperanzador que tenemos todos los vecinos. Y eso es lo que nos inquieta a nosotros, que no encuentre la solución. Ya la alcaldesa de Bogán ya más no puede hacer, ¿qué más tiene que hacer? Es imposible hacer más. Sí, bueno, es que eso lo he comentado yo a lo largo ya de esta última semana. Y es que, claro, qué más foco mediático que estar en los principales programas a nivel nacional, como se ha estado en la última semana. Hoy ha vuelto porque, claro, la situación de ayer es un auténtico disparate y todos los medios están haciendo eco. Pero ya la semana pasada se volvía a poner sobre la mesa que la situación seguía siendo la que es y que se prometía y se ha prometido, pero de momento ninguna solución. Decía, David, que ayer fuiste testigo, ¿no?, del caminar de alguna de estas personas una vez que fueron que fueron puestos en libertad por parte de la Policía Nacional y que algunos transitaban por el pueblo. Me decías que, como hemos podido ver también en las imágenes, gente que viene en busca de un futuro mejor y que se encuentra en un total abandono, ¿no? Sí, yo te lo digo que en la cara se les nota que no tienes que tener miedo de ningún tipo a cometer actos, por lo menos yo opino por mi persona. Le veía en la cara que no eran de cometer actos delictivos, pero claro, tú no puedes tener en un pueblo de poco más de 3.000 personas, no puedes soltar a 200 personas que no saben dónde van a pasar la noche y no saben lo que van a comer, porque crea una situación de inquietud y de descontrol. Y por eso yo entiendo a los vecinos que estén inquietos, vuelvo y repito, y que se haya armado este revuelo. Pues sí, es que el revuelo está claro, porque claro, esto fue ayer sin previo aviso, yo prácticamente en este caso el ayuntamiento se enteró porque hay gente ahí en el campamento del municipio y entiendo que le habrán avisado sobre la decisión que habían tomado y lo que iba a hacer la Policía Nacional y lo que tú comentabas al principio. Imagínate, imaginamos, no nos queremos imaginar lo que hubiese sido si al final pues esto no se hubiese sabido y no se hubiese actuado con tal rapidez como actúa al final el ayuntamiento, ¿no? Ya, yo lo que te digo Alejandro, que ya aquí desde agosto y sobre todo desde hace un mes por ahí, ya nos levantamos ya y pensamos, ¿y qué va a pasar hoy? Pues imagínate, ayer soltando a 200 personas, imagínate cómo se levanta un vecino de Arguineguín hoy miércoles. Hoy qué harán, soltarán el doble, soltarán personas, no soltarán. Y claro, la incertidumbre con todo esto, encima con la pandemia y se junta todo y la verdad que la raya que llevamos en este pueblo, yo no se la deseo a ningún vecino, la verdad. A ningún vecino de ningún pueblo de España. Es que esa es otra, ¿no? He estado hablando también con los portavoces de los distintos partidos aquí en el municipio y claro, ¿ahora qué hacemos? ¿Hacemos guardia en el muelle ante lo que pueda suceder? ¿Qué hacemos si pasa algo y la cosa se descontrola ante cualquier tipo de reacción que pueda haber por parte de vecinos y vecinas o de gente que venga de otros lugares? En fin, es que lo ocurrido ayer es muy, pero que muy grave porque deja en entredicho a lo que no puede haber nunca, o sea, lo que no podemos perder es la credibilidad por parte de las administraciones. En este caso, el gobierno deja de tener credibilidad a día de hoy en este caso concreto, ¿no? Yo, para mí, yo vi una publicación de una entrevista del ministro del Interior, del ministro Malasca, y claro, nosotros es verdad que somos unos 3.000, 4.000 personas en Arguerí. Es verdad que en su entrevista todos los millones de españoles no saben si están mintiendo o no, pero las 3.500 personas en Arguerí, como lo vimos tan de cerca, sabemos que el ministro está mintiendo cuando dice que ninguna persona pasa más de 72 horas en el puerto de Arguerí, porque sabemos que estamos mintiendo, porque nosotros hacemos caso a lo que vemos. Entonces, para mí eso es una decepción enorme, porque si la persona que tiene que solucionar esto lo que hace es mentir, tú imagínate el sentimiento de esperanzador que tenemos las personas, los vecinos de Arguerí ahora mismo. Cuando la persona que tiene que solucionarlo, lo que hace es, pues, te miente. Y ese es el problema que tenemos nosotros, la incertidumbre. Y lo que tú decías, que ya nos levantamos ya, a ver lo que va a pasar. No sabemos si mañana van a soltar a las 2.000, o si no van a soltar a nadie, por el contrario, o si van a soltar a 500 o a 200. Es que ya no sabemos, porque cuando tú sabes que el problema por dónde te viene, tú te preparas, pero, ¿y cómo nos preparamos los vecinos de Arguerí de Vivo? Si ya las decisiones que toman, ni ellos mismos saben las decisiones que están tomando. Un día toman una, otro día toman la opuesta. Es que ya no, la verdad que no sabemos, ya estamos aquí estancados, porque ya no sabemos por dónde solucionar el problema. Oye, David, ayer y sobre todo hoy por la mañana, no sé si has estado por el pueblo, has podido hablar con la gente, sobre todo gente mayor, gente con la que te has movido. ¿Qué se está diciendo durante las mañanas de hoy en el pueblo? Pues incrédulo, un amigo que tengo yo de 90 y algo años me decía que él no recuerda vivir una crisis social tan grande en Arguerí. Bueno, el pueblo de Arguerí tendrá más de 200 años, unos 300 años. Cuando te dice que él no recuerda ni que le hayan contado una crisis social tan grande, pues que nos haya tocado nosotros vivirla, pues es triste. La verdad que es triste. Así es. Sí, encima esa persona pescador de toda la vida, ¿no? Y que también ahora lo están viviendo las siguientes generaciones, porque esa es otra, ¿no? Yo lo veo aquí a diario, ¿no? La radio está al lado justamente del muelle. La situación la hemos ido viviendo durante todas estas semanas. Conocemos a algunos de los pescadores de Arguerí y evidentemente, bueno, ya el otro día también me lo comentaba el patrón mayor de la cofrería de pescadores de Arguerí, que es que ya no saben qué hacer, ni a quién dirigirse y no saben tampoco porque se ha mostrado, ¿no? Se han realizado dos manifestaciones. Como comentabas también, la alcaldesa ha movido cielo y tierra para que esto acabase. Pero claro, como escribías tú ayer por la tarde-noche en ese grupo, estamos abandonados. Estamos abandonados a nuestra suerte. Eso fue lo que a mí me salió de... Lo que yo sentí en ese momento era eso, que estamos abandonados a nuestra suerte. Yo no sé si tú tendrás más información que yo. No sé si habrá saltado la noticia, pero yo por lo menos a día de hoy no sé quién ha tomado la decisión de soltar a 200 personas porque yo no he visto, por lo menos para señalar a alguien a ver quién tomó esa decisión. No sé si tú, que tienes más información que yo, no sé si ha saltado la noticia de quién ha sido. A lo largo de la mañana, a ver, la decisión la tiene que tomar el Ministerio del Interior a través de la delegación del gobierno. Eso es, digamos, el camino que tiene que seguir porque los que ponen en libertad a estas personas es la Policía Nacional, que depende directamente del Ministerio del Interior y la decisión se tuvo que tomar desde Madrid y a partir de ahí, pues, en el orden de mandos. Así que está claro. De hecho, esta mañana se le ha pedido la dimisión al Ministerio, al Ministro del Interior, el cual ha dicho que no, que de momento no dimite y que está trabajando en esta crisis migratoria. Eso es lo que ha dicho, Rubén. Bueno, yo no voy a pedir la dimisión de nadie porque seguro que no me van a escuchar. Pues aquí somos un pueblo pequeño y yo en este pueblo no tengo ningún cargo ni nada. Pero bueno, yo por lo menos ponerle nombre y apellido a la persona para saber quién está tomando esas decisiones y que nos diga qué protocolo se va a tomar en los próximos días y en las próximas semanas para por lo menos darnos la oportunidad de nosotros de estar preparado de lo que vamos a vivir y no tener que enterarnos. Yo por lo menos, como vecino, me enteré cinco minutos antes de ayer, saltó la noticia de que liberaban, de que dejaban, liberaban no, porque no son presos, de que dejaban suelto a 200 personas. Y claro, yo en el primer momento yo pensé que fue un bulo, la verdad, como circulan tantas noticias falsas por el Facebook, pensé que era un bulo, pero cuando luego veo la imagen que parecía un ejército por el puerto para afuera y que lo liberaba y vi a la alcaldesa. ¿Tú te imaginas que la alcaldesa ayer no llegue a tomar esa decisión y no llegue a estar ágil como tú? Es que ese es el problema. Ayer estaba, otro día no podía estar tan lúcida y a lo mejor tomo una decisión que no es correcta y qué le pasaría a los vecinos aquí. Eso es lo que yo me pregunto. En fin, que podemos estar aquí hablando largo y tendido de todo esto, pero está claro que hay una cosa que está por encima de todas las demás, que es la preocupación a día de hoy, como bien dices tú, de que esto se pueda volver a repetir y de que esto sea un sin parar, porque siguen llegando. Es que no se detiene la crisis migratoria. Esto ya se avisaba, siguen llegando, siguen sin tomarse las decisiones, siguen sin derivarse estas personas a esos lugares, como se dijeron en Barranco Seco y en la capital Gran Canaria, y por lo tanto nos podemos esperar cualquier cosa. Oye, se dicen tantas cosas en las redes. Por ahí había gente que quería esta tarde personarse, no sé a qué hora, como medida de protesta. ¿Sabes algo de esto, de lo que se habla en el pueblo? Porque es verdad que también pedimos tranquilidad a la gente. Sabemos que la situación es la que es, es lamentable, pero tranquilidad porque no queremos que esto se convierta en una guerra y en una batalla campal tampoco, David. Sí, yo algún comentario he escuchado que querían hacer una, como diariamente, una concentración o personarse en el muelle y para más que sea, para ir ideando algo. Y con respecto a lo de la tranquilidad, yo hay opinión igual que tú, yo creo que hay que estar lo más tranquilo posible, porque tampoco le pidas a los vecinos que estén totalmente tranquilos, porque eso va a ser imposible, eso va a ser imposible. Pero creo que también hay que tener tranquilidad, sobre todo, que las noticias que vean, porque hay muchos burlos y claro, hay gente que intenta aprovecharse de esta situación para saltar un poco y crear la alarma. La alarma está, pero intentar no crear más alarma de la que hay. No sé si me entiendes, porque claro, tampoco es bueno que el pueblo esté muy nervioso, porque puede pasar cualquier desgracia en cualquier momento. Si el pueblo está muy nervioso, puede aparecer dos o tres personas en el muelle y se puede pasar algo que nadie quiere. Entonces, que estén alarmados, que estén preocupados, sobre todo, porque es bueno estar preocupados para ver si podemos escutar una solución entre todos, pero que no se alarmen más de lo necesario. Esa es mi opinión. David, nada, seguimos aquí contándolos. Estamos contando la noticia y tratando de dar voz a todas las partes y de dar un poco de luz y, lógicamente, hablar de una situación que nunca creímos que se pudiera vivir. Pero está claro que este 2020, Robaina, por multitud de cosas, va a pasar a la historia. Ya no hay duda. Y por cosas como estas, incluso aquí en nuestro municipio. ¿Quién no iba a decir que íbamos a vivir algo de este tipo? Yo el 2020, Alejandro, ya lo doy por perdido porque ya queda un mes y algo. Esto no se va a solucionar un mes y algo. Pero también me gustaría mandar un mensaje de tranquilidad y que ayer, no sé quién publicó un post que me gustó, que Arguineguín va a seguir siendo Arguineguín dentro de poco, que esto no va a ser un tópico para toda la vida. Arguineguín el encanto lo va a tener. Estos últimos meses hemos perdido la tranquilidad, sobre todo con que si sirenas de la Guardia Civil, cosas que no estamos acostumbrados en nuestra historia porque esto nunca ha pasado. Helicópteros diariamente, sirenas de la Guardia Civil, que ayer con el tema de que eso que soltaron a los inmigrantes, pero que Arguineguín dentro de poco va a seguir de que esto se solucione, que espero que sí, porque esto no va a durar toda la vida, que este pueblo va a seguir siendo Arguineguín y que nadie pierda la esperanza y que se solucionara todo esto. Pues muy bien, buena rúbrica, Arguine, para terminar y para acabar esta entrevista sobre esta situación. Y claro que sí, todo tiene un principio, todo tiene un final y esperamos que esto termine y que volvamos a recuperar la tranquilidad. Nada más, muchísimas gracias, amigos. Seguimos muy atentos, ¿vale? Gracias a ustedes, Alejandro, y un saludo a todos los oyentes. Un saludo.